Piscis, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos cinco días, Piscis. Vamos a revisar tu energía, cómo estás vibrando, qué es lo que está pasando contigo. Vamos a conectar con tu energía esencial, con tu energía cuántica, para poder revisar, Piscis, qué posibilidades hay para que cambies tu vida. Mira, wow, aquí hay una energía fuertísima, es como Piscis, mira, siempre el universo de alguna forma siempre te va a mostrar un no a la vida a través de alguna persona, es como si la vida te dijera, mira, siempre para lo que tú quieras tiene que haber obstáculos, porque si los ves un poquito más allá con conciencia, estos obstáculos nos están permitiendo reconocer si realmente somos capaces, tenemos la habilidad o el compromiso de hacer este cambio, de atrevernos a resistir, a cambiar nuestra vida y a llegar. Y aquí te están diciendo, Piscis, con la carta 55 y carta 38, la abundancia y el antagonista, que hay una energía de mucha generosidad, de mucha prodigiosidad, o sea, que tú eres una persona muy inteligente, muy prodigiosa para hacer algo que tú estás decidiendo, que tienes profusión, atención, que tienes una profundidad en cómo quieres lograr algo y que eso te da riqueza interna. Al mismo tiempo eso te va a hacer recibir recompensas a futuro, pero de alguna forma eso que tú estás creando o queriendo que se dé de cierta manera ya empieza a verse bloqueado, ya empiezan a aparecer los primeros obstáculos, ya empiezan a aparecer las primeras dudas, las primeras, tal vez el primer miedo de decir ok, y si no lo logro, pero te dicen, Piscis, eso es completamente normal, siempre va a haber en una historia un antagonista para poder ver si realmente puedes contra esto y curiosamente hace un ratito Piscis le decía a Scorpio, es como si del otro lado de la puerta estuviese el tesoro que tú quieres, pero en la puerta hay un guardián o hay un dragón o hay algo que no te permite pasar y que es la prueba para ver qué tanta energía, qué tanto compromiso, qué tanta actitud tenemos para poder superar y aquí te ha salido la carta del antagonista, que probablemente hay puntos de vista opuestos con una persona, hay malentendidos, hay diferencias personales, falta de armonía, falta de comunicación, o hay un distanciamiento porque hay ideas que a veces ya no pueden conectarse, pero que tú te mantengas o revises si eres tú o la otra persona que no está pensando en abundancia, que no está confiando en el talento, porque aquí te dicen tienes que confiar en lo prodigioso que eres, tienes que confiar, Piscis, en tu propia energía para que esto se dé, porque si tú no confías en ti nadie más lo va a hacer y tal vez hay alguien que no está queriendo confiar en ti y de pronto esto se vuelve una controversia y es cuando tienes que tomar una decisión, bueno, ¿vale la pena entonces continuar con alguien que no está dispuesta, dispuesto a confiar? o tal vez alguien que no esté dispuesta, dispuesto a arreglar las cosas o no, ¿de acuerdo? tal vez ya la energía te está mandando a llamar por otro lado, sobre todo porque aquí tenemos el 5-5, que es una energía bastante fuerte, Piscis, ¿de acuerdo? vamos ahora sí al tarot, pero antes pondré una pausa, ahora sí Piscis, continuamos con tu lectura, vamos a revisar qué es lo que te quiere decir el tarot en este momento, energía de Piscis para estos días, mira, haz de copas, no sé si esto tiene que ver con el amor también, pero aquí hay personas que también están, que va a llegar, o sea, amor tienes, así sea de tu familia, de tus amigos, pero tal vez tú estás buscando el amor que sea de una forma muy específica, Piscis, 5 de espadas, 2 de copas, 9 de bastos, o sea, esto es increíble porque el 9 de bastos es como esta carta, yo no sé, Piscis, a ver, mira, ¿por qué me llega esto a la mente así? no me gusta hablar de estos temas, de verdad, pero lo voy a decir como está la energía, antes de que se me vaya el mensaje, te lo voy a decir en buena onda, yo siento que hay alguien a quien no le gusta el que tú tengas tanto pegue, así se le dice a veces, o tanta atracción física, tanta atracción sexual, o que en este momento tu energía esté atrayendo tanto a los demás, hay alguien que tiene celos de tu conocimiento, de la forma en que tú hablas, de la forma en que tú te expresas, te mueves, pero esa energía no lo lleves tanto a lo superficial, tal vez en algunos casos sí, pero siento que hay alguien que envidia el que tú puedas lograr que otras personas se muevan, que otras personas reflexionen, o enseñar a otras personas, o que tú, tal vez, eres una persona, Piscis, que no mantiene su ego de frente, que si hay algo que aprender con toda la disposición, aprendo, escucho, evalúo y lo cambio y lo hago, y muestro mi talento, y muestro mi prodigiosidad, y muestro cómo hacer las cosas bien, es como esta energía, y de pronto estas personas, pues lo único que pueden hacer es observar, Piscis, no pueden hacer nada más, porque tienes demasiada energía, y siento también que aquello, Piscis, que ya no va a tu nivel de energía, como que no va contigo, simplemente lo estás dejando atrás, porque hay que ser honestos, a veces hay cosas que ya no nos mueven, hay cosas que ya no buscamos de otras personas, que ya no esperamos de otras personas, pero eso mismo te ayuda a tener más dinamismo en la vida, eso mismo te dice, ok, las personas que son amistades mías, amigables conmigo, generosas conmigo, pues yo también soy generoso con ellos, incluso siento, o sea, no es que seas malo con los que son malos contigo, sino que incluso tú estás ya como en un nivel de conciencia tan alto que te dices a ti misma, a ti mismo, ¿por qué tengo que ser malo con las personas que son malas conmigo? y ojo, no te estoy diciendo déjate manipular por los demás, pero no dejes de darle amor a los demás, no dejes de vibrar en luz, porque es esa misma luz la que hace tres cosas importantes, protegerte, evitar que los demás de alguna forma traten de hacerte ver mal o sentir mal, y tercera, perdón, no sé por qué dije cuarto, ah, bueno, 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 y tercera, Pisces, es porque no tienes que bajar tu frecuencia, porque si tú te bajas todo este amor, o todo este compartir, o todo este resolver, todo este conectar con nuevas personas, por esperar a ver qué dicen los demás, o evitar que alguien hable mal de ti, si tú estás haciendo las cosas para quedar bien con los demás, te estás desalineando de tu vida, por eso te dicen, Pisces, tú con frecuencia alta, tú vibrando bien, en armonía, en paz, en amor, conectando con aquellas personas que sí quieran recibir lo que tú estás dispuesta, dispuesto a dar, y simplemente desconectar amablemente con aquellos que no, que están en una lucha constante, en una crítica constante, y eso mismo, Pisces, es lo que te va a enseñar a ti, esa era la cuarta cosa que quería decir, por eso me vino a la mente ahorita el hierofante, eso es lo que te enseña, Pisces, cómo defenderte con una energía alta, cómo sonreír incluso a la persona que siempre te hace caras malas, hasta que de alguna forma o esa persona cambia, o esa persona se le cae la máscara y te dice lo que te tiene que decir, porque no te soporta, y digo, son cosas que suceden, pero es la energía la que lo muestra, es la energía la que te dice con sus actos, mira, ahora yo revelo a los demás, mira, ahora yo veo a través de los demás, porque lo que se siente no se puede ocultar con el cuerpo físico, y es en cierta medida esto que tu abundancia, lo que tú quieres generar, crear, no puede ser detenido por nada, Pisces, son tus planes, son tus ideas, y aunque hay antagonistas en todo momento, ya tienes la sabiduría, o la estás consiguiendo, estás buscando la forma de que esto también no te afecte, de soltar a quien realmente haya venido con una doble cara, en paz, y yo sigo mi vida, y aunque esa persona yo siento que quiere volver una y otra vez, o quiere seguir en esta lucha, yo no sé en dónde se esté dando esto, a mí me sale aquí que es mucho en el amor, tal vez estás en un periodo de que te sientes tan abundante con lo que tienes, que no necesitas más ni menos, que de pronto esas ideas superficiales de alguien más, hasta te empiezan a incomodar, como que hay algo en ti, Pisces, que empieza a cambiar mucho, ¿de acuerdo? Y es lo que tus maestros, tus guías espirituales, están diciendo en este momento, mira, wow, sumo sacerdote, y luego tenemos, suma sacerdotisa, ok, esto es increíble, porque, y finalmente con energía base, tenemos al rey de espadas, siento Pisces, que tú estás, estás teniendo tu tercer ojo abierto, tanto tu intuición, por eso te decía, lo que sientes te da aprendizajes, lo que percibes te da aprendizajes, lo que ya te hace sentir incómodo, incómodo, te da aprendizajes, estás purificando mucho, tus amistades, la forma en que te conectas con los demás, le hablas a los demás, estás dejando de ver el problema, para ver la abundancia que hay detrás, y esto de alguna forma te aviso, es lo que no soportan los demás, que tú a pesar de estas situaciones, tú te mantengas siempre en calma, pero te dice, no vayas desde el ego Pisces, no bajes tu frecuencia, a estas personas que tal vez están así, porque de alguna forma, yo siento con esta energía, que incluso, ese ejemplo que tú das, es como si tú fueras un guía indirecto, para ellos, o sea que no fueras directamente su guía, pero una persona que les muestra, cómo hacer las cosas, cómo tomar las cosas con calma, cómo ser más intuitivo, cómo darse cuenta, porque aquí siento Pisces, que tú ya has experimentado, tanto tal vez, o desamor, o desconexión, o tantas oportunidades, perdón, situaciones oscuras, que ya sabes cómo mantenerte en equilibrio, ni en una ilusión, ni en una oscuridad, sino en medio, ya sabes cómo hacer algo, y aquí hay una estrategia, como que la vida en este momento, te está enseñando cómo, mover, esa energía de personas, que a fuerza quieren que tú te muevas, a su favor, de una manera egoísta, ¿de acuerdo? Se siente mucho, mucha energía de ser egoísta, de ser envidioso, de ser, de a fuerza querer generar, como hablar de ti, simplemente porque tú estás abundante, sí, pero bueno, es lo que hay que aprender en este momento, cómo manejo tal vez mi inteligencia emocional, para que esto no me afecte, e incluso me permita yo brindarles una sonrisa, un amor a esas personas, que tal vez ya después aprenderán de esto, ya después aprenderán de su karma, de lo que la vida les tiene que enseñar, incluso siento que tú has activado karma en ellos, sin quererlo, porque yo te veo muy atenta, atento en algo, que quieres lograr, por esta carta, la 55, y de pronto como que ya no tienes tiempo, para estas personas, y es como que la vida te está, enseñando esto, avanza Pisis, avanza, avanza, porque tú ya estás sembrando semillas en ellos, ya verás como esas semillas florecen después, vamos, finalmente mi querida, mi querido Pisis, ok, wow, mira, mira, nada más, esto es una hipersincronía, sea amigable con todos Pisis, es lo que te acabo de decir ahorita, y justo esta carta habla de eso, te dice, a cualquier lugar que vayas, a cualquier persona que veas, tú brindales una sonrisa, tú sé feliz, recuérdate todo el momento, el poder de tu amor, de tu sonrisa, es lo que te permite sostener, y hacer mejores los días, no se trata de ser falso, sino que seas honesto, honesto con tu propio amor, y ese amor en ti, se va a notar en los demás, y esas personas, que simplemente no pueden recibirlo, se les caerá la máscara, la luz, el amor, y la armonía, no pueden ser ocultadas, por ninguna barrera, siempre ve adelante, y aquí hay un cocodrilo, vestido de traje, porque es como si te dijeran, mira, incluso esas personas, que sabes que son bien, mala onda, bien tóxicas, es tu luz, es tu amor, lo que te sostiene Pisis, es tu luz, es tu amor, lo que de alguna forma, está haciendo, que su energía de ellos, esté alineada, hacia ti, porque están viendo, que haces constantemente, que cambias, porque eres como un referente, entonces de alguna forma, es como si te dijeran, sé más consciente de esto Pisis, porque creo que incluso, esas personas, puedes darles un gran aprendizaje, un gran, una gran enseñanza, para que despierten, o para que, aprendan algo de ti, no sé, es extraña esta energía, pero, eres como un guía, y, sin quererlo, ¿de acuerdo? como que tú estás, cambiando, el panorama, de algún lugar, sobre todo, si se trata en, en el amor, o el amor, que, que te brindan, esas personas, en, como en tu trabajo, esa comunión, esa amistad, de alguna forma, todos somos humanos, ese amor, empieza a nacer, en los demás, gracias, a una luz, tan potente, es increíble, Pisis, bueno Pisis, muchas, muchas, muchas gracias, bendiciones siempre, y nos estamos viendo, dentro de, cinco días, Pisis.